Música Música Auspicia este programa Transporte Diego De Diego Bertone En el capítulo de hoy Vamos a transitar el puente que nos lleva La música a México 86 A Italia 90 Que nos une con el fútbol de la selección La revista El Gráfico y con mucho más En unos segundos Luego del corte vamos a comenzar a homenajear A Eva Ferrari El Consejo Deliberante Declaró de interés municipal La vigésima tercera edición de la Fiesta de la Primavera Evento que se va a realizar El sábado 28 Y el domingo 29 de septiembre En Oriente Haciendo uso de su potestad El Consejo Deliberante autorizó al centro de exalumnos A utilizar el predio del Parque Centenario Teniendo en cuenta Entre otros considerandos Que la fiesta congrega anualmente a la juventud Y a la comunidad en general Que desde hace 23 años Constituye un importante atractivo para la población Que puede disfrutar de espectáculos gratuitos Y abiertos a toda la comunidad Y que en esta oportunidad Se amplía el número de convocados a participar Por lo que es necesario disponer De un espacio más amplio Para brindar comodidad y seguridad A los asistentes Además, dicha autorización Implica el cumplimiento De toda la normativa vigente Hoy vamos a comenzar a charlar Con una mujer tan amable Como multifacética Vamos a hablar Sobre uno de sus amores Su vocación Vamos a hablar Sobre lo que significa La música en su vida Y en la vida de nuestro pueblo Y va a recordar A alguno de los muchísimos alumnos Que tuvo durante sus 38 años De profesora Así nací en Oriente Y toda mi vida acá Yo viajo por el mundo Pero mi lugar es acá En Oriente Y bueno, siempre dedicada a la música Desde los 7 años Que comencé a estudiar Y para mí en el Colegio de Hermanas Era lo principal El momento más feliz Bueno, al recibirme de piano Empecé la enseñanza Y bueno, mi manera de ser Y que tenía quien me mantuviera Para mí era un hobby Entonces lo hacía con mucha disposición De tiempo y demás Ininterrumpidamente 38 años Con alumnos O sea que pasé 3 generaciones Y alumnos muy queridos Pero muy, muy queridos Ha habido casos de que han ido las madres Y después nacieron los hijos Y fueron los hijos Y los hijos se recibieron O sea que tengo recuerdos Pero muy, muy gratos De todos los alumnos No voy a nombrar Porque siempre había 40 alumnos Que pasaban por la sala de música Donde yo estaba enseñando Así que era un compartir diario Con ellos Y me contaban todas sus problemáticas Sus cositas Que iban al colegio Que la lesión Que esto, que lo otro Que les gustaba a algún chico Claro, los alumnos eran Generalmente de niños ¿Hasta qué edad? Empezaban de niños Empezaban, generalmente Yo los tomaba De un segundo o tercer grado Y hasta que se recibían Algunos se recibían Con el quinto año de Seferino Otros se recibían antes Según lo que estudiaban Según lo que estudiaban Tenían un examen anual Y bueno Y era Era un compartir diario Pero era una felicidad Que cuanto más Los exigía Ellos más felices estaban Hubo momentos En que yo estaba sentada Y tenía uno en el piano Otro en la guitarra El otro me decía El solfeo El otro me estaba diciendo La teoría Llegaba el de la acordeón Y estaba Entonces mi bemol Re sostenido Fa Ah no, no, no Te equivocas Así Era una mujer orquesta Sí, sí Fueron Mira El compartir Con los niños Y con la juventud Con los niños jóvenes Y demás Con mi alumnado Fue la parte Más hermosa De mi vida Sí Porque ellos No tienen problema Ellos No te vienen Con que tienen esto No, no, no La problemática Era ver si los dejabas Salir cinco minutos antes Porque tenían un compromiso O tenían Viste Esas cositas Que Mira Me pedían consejos Y yo Trataba De 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 satisfacerlos Pero De darle algo justo De que no Y no me tiran la pata Claro Bueno El coro Era el solfeo Cantado Que ahí se pulían Las voces Y demás Pero lo que hacíamos Eran Agrupaciones Por ejemplo De guitarra Hacíamos primera Segunda Y tercera Y tercera guitarra Todos Tocando Como al don virulero Cada cual en su juego Cosas Clásicas Y hacíamos grupos Hasta de seis Y cada uno En lo suyo Pero con una tensión Entonces No, 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 no Nuevamente Porque vos podés Y otras Los dejaba inflados Los dejaba inflados Pero satisfechos Ellos Contentos Sí, sí Muy contentos Después estuve también En el colegio danés En el colegio danés Este Se enseñaba Mucho el fol Que está En el El folclore De ellos Y Y ahí trabajaba También con chicos Que estaban pupilos Y me estaban esperando Los miércoles Que yo iba Y llevaba todo Lo que Ellos muchos Con el tema danés Pero yo iba Con lo criollo Porque dentro De todo lo clásico Siempre practicábamos El folclore Bueno, cuando fui a danés Me llevó Norma Heid Que era la directora Del colegio Sí, sí En el 76 78 Estuve trabajando Desde el 57 Hasta el 95 Mi primera alumna De acá de piano Fue Elsa Govea Este Acá en esta En esta casa Porque yo siempre vivía acá La casa se reformó Y demás Y la última alumna En el 95 La recibía Valeria A Valeria Uslengue Bueno, es Todos los alumnos El que no es médico Es maestro Es director Es arquitecto Todos profesionales Todos profesionales Realmente Mira, hay un médico Un médico Que es de Tres Arroyos Es Raúl Raúl Alí Que yo iba a Copetonas También a enseñar Y él me esperaba Ese día faltaba Al colegio Y estaba todo el día Conmigo Tocando la guitarra Y lo que quería Era adelantar Y adelantar Y adelantar Y bueno Y se recibió Y un día me contó Que las mejores guardias De medicina Las había conseguido Por la guitarra Porque le decían Turco Trae la guitarra Y él iba con la guitarra Y tocaba la guitarra Y este Y bueno Y pasaba la noche A lo mejor Tenían un caso O no tenían ninguno Pero Dice Las mejores guardias Las conseguí con eso Y bueno Y sí Ya te digo Fue una época Muy muy linda Una época Distinta Su festividad Es el 22 de noviembre Fecha que corresponde A su nacimiento Y que ha sido adoptada Mundialmente Su espíritu sensible Y apasionado Por este arte Convirtió así Su nombre En símbolo De la música Si de espíritu sensible Y apasionado Se trata Nosotros Tenemos en Oriente Personas que han convertido La música En el corazón De sus vidas Por ello Y por el amor Que han logrado Transmitir A sus alumnos Hoy Una comunidad Quiere homenajearlos A quienes Han decidido Dedicar Gran parte De su vida A la música Ellos son La señora Ibas Ferrari Y el señor Walter Máñez Y es Que solo tu alegría Amanza mi dolor Y así Yo sé Que medio Que vivir La 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 en el alma o en la pasión Sí, sí, sí ¿Sabés qué pasa? Que yo me inicié en el Colegio de Monjas y era el momento más preciado para mí estar en la música y estar tocando y cantando Nos vamos a un nuevo corte comercial en un ratito seguimos hablando con Eva de sus recuerdos de los inolvidables mundiales de México 86 e Italia 90 acompañando a su esposo el querido Abel Rivera pero antes del corte vamos a compartir otro lindo recuerdo que pudimos registrar con nuestras cámaras Eva decía que ama la música ama tocar instrumentos, cantar y nada mejor que hacerlo con otros músicos justamente en el salón parroquial llamado hoy Padre Minrado Sugar Bueno, acá estamos reunidos tenemos una familia y bueno, con mucha unión con mucha alegría todos tenemos que cantar así nos ponemos a tono en este adviento que estamos viviendo y más que nada comenzando por la celebración del año de la Biceta ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Otra faceta de la vida de Eva Ferrari es el fútbol. En realidad, de una forma indirecta por su vínculo con Donabel Rivera, quien era, en el buen sentido, un fanático de este deporte. Y justamente, en épocas que no era tan común viajar al exterior, él, acompañado por Eva, vio varios mundiales. Vamos a revivir dos de ellos, quizá los más recordados por los resultados obtenidos, y especialmente por la presencia, siempre convocante, de Diego Armando Maradona. En el mes de los mundiales, junio, justamente, vamos a revivir los mundiales de México 86 y de Italia 90, en la voz de una mujer de Oriente. Justo en un mes como junio, que han pasado muchas cosas, sobre todo en los deportivos, para la historia de Argentina, que es un país muy futbolero. Bueno, tuviste a tu marido, un futbolero apasionado, muy querido, y también tuviste muchos viajes acompañándolo a él. ¿Hubo un par de mundiales, el 86 y el 90, que fueron los más recordados para muchas generaciones, que, bueno, estuvieron allá? Sí, 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 sí. Mirá, Abel realmente ha sido un apasionado, no solamente con los mundiales, sino con el fútbol local, con el semillero de chico que formaba y demás. Sí, en el 86 fuimos, y realmente, no, 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 yo no te voy a decir, no te voy a comentar el partido, porque eso ya lo saben todos muy bien, pero estuvimos en la final, y estuvimos también en la que Inglaterra, que Maradona, que fue la mano de Dios, ayudado con la mano de Dios. Bueno, en la final, nosotros estuvimos en la parte de arriba de la platea, y estaba todo preparado, nos pusieron con los mexicanos, y estaba todo preparado, porque tiraban papelitos cuando terminaba el partido, ya sea, ya era el campeonato, o Alemania o Argentina, pero no sé, eran unos cuadraditos, pero habían preparado grises, para ser imparciales, y bueno, y este, la verdad que, que venía Argentina ganando 2 a 0, Alemania le empata, y Maradona, mirá, lo recuerdo como que fuera hoy, parecía el Indio Patursú, pero fue una, un flechazo que se dio un gol, que, mira, un, pero sí, 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 pero algo, entonces los mexicanos que estaban al lado nuestro, pero nos abrazaban, y nos vitoriaban, y nos, terminó el partido, y todavía lo recuerdo, Maradona, haciendo la vuelta olímpica, y yo decía, pero no, no está el presidente, no está el secretario, no, no hay nadie de los dirigentes políticos que, no había nadie acompañando, eran muy poquitos, pero... En principio los mexicanos no hinchaban a Argentina. No, en principio no, no, en principio no, pero ahí sí, entre Alemania y Argentina, y bueno, y Maradona con la copa, y, viste, con todo su... estaba en óptimas condiciones de fútbol, de deportista y demás. Mira, realmente fue extraordinario. Entonces esos mexicanos que estaban al lado nuestro, dicen, ¿cómo se van ustedes al hotel ahora? Y yo digo, nos espera un colectivo, porque... Y dicen, no, nosotros los vamos a llevar. Así que nos hicieron subir al coche y nos llevaron hasta el hotel. Cuando terminó el partido cayeron todas las... Unos cuadraditos plateados. Era una lluvia de... Sí. El partido con Inglaterra, ¿cómo lo vivió... ¿Cómo se vivió eso y cómo lo vio Abel? No, Abel, mira, realmente... Él no decía nada, era muy callado. Se cayó a la boca, viste. Se empezaban a disputar, que sí, que no, que esto y que lo otro. Y Abel era el de los que aplaudía. Así sea un adversario, aplaudía una buena jugada. Claro. Pero, sí, no, no, lo vivió, viste, bien. Pero él no era de comentar conmigo. Claro, y el otro gol, el que pasó a seis jugadores y eso, también. Sí, 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 sí. Además que aplaudir, ¿no? Pero, claro, él aplaudía y él no... No, 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 no. Incluso acá, incluso acá en Oriente, él iba a ver un partido de Oriente y Quequén y él aplaudía una buena jugada, siendo presidente del Quequén, aplaudía una buena jugada del Oriente. Y te voy a decir más, Abel en una oportunidad regaló todo un juego de camisetas al Oriente, estando pastorino de presidente. Y sí, porque era... Somos todos compañeros, somos todos hermanos, somos... Hay que andar bien, no hay que tener rivalidad de nada. Y bueno, y en el 86, eso. Y después otro mundial que recuerdo, que recuerdo que yo lo acompañé, fue el del 90, fue el del 90. Bueno, el del 90 fuimos a la presentación y como en Argentina había salido campeón, bueno, fue el primer partido con Camerún, acá había preparado una foto para que las vieras. y... Mirá, estar en ese estadio de Giuseppe Meazza... ¿En Mila? Sí. Sí. Y empezar el... Empezar... O entrar los jugadores, Maradona, ver los colores argentinos, y la música, esas noches mágicas... Mirá, fue algo que se me pone piel de gallina. Se me pone piel de gallina. Pero qué extraordinario que estuvo esa inauguración. Pero fue algo... Mirá, no, no he visto otra, eh. No, no he visto otra. Y después otra cosa que recuerdo es que lo que le pasó, bueno, Pumpido y Gaicochea, que se quebró, o que un compañero lo le... Sí. Sí. Y bueno, y después de... Después de unos años que ya faltaba Beli y demás, unos amigos de ahí de Tres Arroyos me invitan a ir a México, por tercera vez a México, y fuimos a un rézor. Y yo donde veo ahí tempranito unos chicos jugadores haciendo, practicando, haciendo... Y yo me acerqué. Y le digo, ay, me permiten, voy a sacar una foto para mis nietos. Y ellos me dicen, eh, sí, pero ¿ustedes de dónde? Yo digo, de Argentina. Ah, nuestro director técnico es argentino. Le digo, pero no me vas a decir, ¿quién es? Pumpido. Pumpido. Así que le digo, uy, yo en el noventa y empecé a relatarles lo que había visto en el noventa. Le digo, ¿cómo me gustaría saludarlo? Y me dicen, sí, a la tardecita viene acá a tomar un café y usted venga a tal hora y ahí lo va a encontrar. Y bueno, ellos ya estaban ahí esperándome que yo me acercara a la tardecita. Y sí, fui y empecé a contarlo. Empezamos a cambiar opiniones y a conversar y que yo había estado en ese partido y demás. Así que me saqué una foto. Y sí, qué emoción. Resulta que todos me rodeaban. Porque estos amigos de Tres Arroyos que había ido con ellos, me dicen, pero ¿cómo sabés de fútbol? No, que yo lo viví. Yo lo viví, yo lo vi. Yo de fútbol no sé nada. Sí, sí. Nos fuimos a ver toda la primera fase y después ya nos íbamos a quedar a la final. Y bueno, en la final estábamos lejos, así que lo vimos por televisión, sí. Se viene una nueva pausa en este Desde el Puente y cerramos esta interesante charla con Eva Ferrari, quien tiene mucho más por contarnos. de mi departamento. Gracias por ver el vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Adiós! Y ya vamos. ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Discúbria. Gracias. Gracias. ¿Un trabajo Jeremy Rosчи? Sí. Sí, sí. Si algo interesar un trabajo Hoy me decísiránísemos dura. Moi, yoendú tiempo como en la hora deựa señal 타ición de algunos temas alcooliños toros mar finding cursos de mer Thee Archite ¿Cuertáns? Gracias. Gracias. Gracias Simón. Gracias. 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 Gracias cránsitú titeres sexual Newgate. que era tan consultado y tan leído que dijo, no, no lo voy a poner más porque me lo están deshojando. Bueno, ese hombre también tiene lo mismo que yo una colección de 50 años. Así que le escribí a él y él me asesoró a dónde podía, cómo podía ser para venderlo. Porque, claro, es una lástima que esto tendría que estar en un lugar que realmente le dieran el valor que tiene. Sí, sí. Y yo, bueno, lo hice encuadernar y lo tengo todo, todo por orden, todo perfecto, sí. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, nos despedimos con la primera parte de la nota a Eva Ferrari, una mujer multifacética que tiene como norte la música, pero que además tiene otras pasiones que vamos a seguir descubriendo en el próximo capítulo de Desde el Puente. El Consejo Deliberante declaró de interés municipal la XXIII edición de la Fiesta de la Primavera, evento que se va a realizar el sábado 28 y el domingo 29 de septiembre en Oriente. Haciendo uso de su potestad, el Consejo Deliberante autorizó al Centro de Exalumnos a utilizar el predio del Parque Centenario, teniendo en cuenta, entre otros considerandos, que la fiesta congrega anualmente a la juventud y a la comunidad en general, que desde hace 23 años constituye un importante atractivo para la población, que puede disfrutar de espectáculos gratuitos y abiertos a toda la comunidad, y que en esta oportunidad se amplía el número de convocados a participar, por lo que es necesario disponer de un espacio más amplio para brindar comodidad y seguridad a los asistentes. Además, dicha autorización implica el cumplimiento de toda la normativa vigente. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Fugas, pasa la vida, junto a ti, y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugas, porque es hermosa.